Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente y en este vídeo vamos a estar reaccionando en vivo a la ciudad así que estoy bien hypeado, estoy bien emocionado, así que vamos directo con ello Bueno familia, estamos aquí, lo tenemos aquí, para los que no saben esto es YouTube, ¿verdad? Esto es el YouTube de NBA2K simplemente estoy en el canal de ella, ya lo subieron, también lo subieron a EXO o a Twitter que igual me pueden seguir por allí, pero lo tenemos aquí familia y vamos a verlo obviamente el sonido lo apague, por eso de que no me den copyright así que vamos a reaccionar, después vamos a resumir un poquito vamos a ver un par de cosas hacia atrás, así que sin perder más tiempo, vamos a esto espérate ¿qué? wow wow estos Miami Vice, como habían dicho wow, es que son los colores, mano, son los colores yo estoy volando en canto aquí familia yo estoy volando en canto mano, esto está esto está 10 de 10, déjame playback speed, vamos a esto aquí ok, vamos poco a poco, vamos poco a poco tenemos una cancha, esto va a ser una, esto tiene que ser una cancha, obligado ¿qué ustedes opinan? ¿qué ustedes opinan? yo creo que esto es lo más que importa ¿qué ustedes opinan de la nueva ciudad? yo personalmente la voy a dar, le bajé, le voy a dar 9 de 10 vamos a ver en cámara lenta todo y todo depende si le damos un 10 o no, pero hasta ahora un 9 de 10 esto es una cancha de COVID, sí o sí, esto es un edificio de COVID que tiene por lo menos una cancha ok, vamos, vamos a ir diablo, mano, esto se ve en la madre yo, yo creo, creo, creo que las afilaciones no van a estar ok, yo pienso que las afilaciones no van a estar está esto, pero tú son como como Rice, como yo no sé si ellos soltaron un artículo entiendo que sí Fabián, si ellos soltaron familia, miren esto esto es Miami Vice esto es Miami Vice tenemos aquí el teatro, familia el teatro vuelve, si lo pueden ver por aquí no sé si lo pueden ver, hasta el curso esto es el teatro, el teatro vuelve sí o sí seguimos, vamos a ver qué cosas hay poco a poco por aquí esta cancha se ve también en la madre es que también son los colores, miren los colores familia, miren los colores ¿qué es esto aquí? Club to Game tenemos Club to Game de vuelta el evento vamos a mirlo aquí por aquí poco a poco aquí no hay mucho el head center durísimo hay que ver también como eso, familia eso lo vamos a ver mañana mañana vamos a ver el head center pero me imagino que va a ser diferente no va a ser el mismo de 2K23 que tenemos aquí vi algo de fondo vi algo de fondo vi algo de fondo rice, pichea seguimos aquí Bifront, familia esto sí esto se ve durísimo ok muy muy durísimo wheels tenemos la Jordan la Adidas New Alan Puma Converse Elite y Paint Tattoo aquí podemos ver lo que son de las gafas shooting art of shooting esto tiene que ser el el gimnasio de Chris Bricley tiene que ser eso tenemos lo que va a ser el estado de mi cajera ven que esto es un edificio como de Kobe esto es un edificio de Kobe el Pro-An el Pro-An está aquí se divide nuevamente en 5 para 5 3 para 3 me gusta que más que más familia el head center por acá el teatro acá que será esto aquí que será esto aquí no sé ser en 5 será eso lo del head center los artificiales familia miren esta animación miren esta animación de mate solamente miren eso que eso no que eso no es el quick drop que eso no es el quick drop esto se había eliminado del juego Mike Wan lo dijo está bien que no pone el balón aquí y no lo protege tanto pero igualmente el brinco es muy rápido mira todo lo que brinca esos verticales en 120 en 220 en igual seguimos familia que falta más aunque yo creo que esa animación estaba uy tenemos una camisa de Kobe aquí me imagino que esto es la camisa que nos van a dar por la preorden del juego uy se ve dura la camisa se ve dura que hace el muchacho del banco jugando en fin dale para su puesto que está en hora de break mira este el muchacho del banco familia que tú darte loco esta camisa se ve en la madre bien tenemos aquí una misión esto fue lo más que me voló la mente no esto no fue lo más que me voló la mente pero esto se ve durísimo y vi algo vi algo vi algo familia vi algo vi el dron vi el dron vi el dron aquí miren el dron aquí familia miren el dron aquí familia miren el dron aquí familia miren el dron aquí seguimos seguimos ok estilo de pelo nuevo estilo de pelo nuevo familia estilo de pelo nuevo con la jaya de esta jubia aquí así que tenemos aquí esta cancha se ve durísima también los colores esto me huele a una misión está bien la camisa se ve súper durísima esto fue lo que me voló la mente esto a mí tenemos el it five que es el it five creo que es esto y están lo veáis soy yo me imagino que un parque va a ser para 62 media 80 y luego el it de 80 99 eso me huele a eso obligado miraron aquí afilaciones afilaciones familia tenemos afilaciones de nuevo me encanta y no me encanta que hayan afilaciones pero por lo menos si es bueno que sean dos nada más o era una o era es aquello yo hice un vídeo hablando de esto y lo dice lo dije a sí mismo dos del hondo una o una ya está simple eso me gusta y mirando hacia atrás este va a ser esta va a ser la afilación de los elite five que yo creo que todo el mundo va a escoger está obligado yo voy a coger esta y va a estar la afilación el parque de la afilación del rice pero la delito se ve mejor ok tenemos a chris menning y jake down en el juego a durísimo en eso aquí tienen la entrada del parque de elite 5 esta es la mejor que se ve honestamente esta es la mejor que se ve no capro no capro la entrada de rice no se ve mal no se ve mal tampoco pero yo creo que todo el mundo va a escoger la elite me gusta familia me gusta correo que ustedes opinan comenten 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 familia comenten y bueno familia hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí yo creo que yo creo que hay un artículo así hay algo más por ahí yo creo que hay un artículo si está aquí hasta aquí yo creo que lo voy a hacer aquí con ustedes en vivo a ver si dos casas con un artículo por aquí yo creo que sí ok familia ok 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 nada más adelante en el día va a salir un vídeo hablando de toda esta información que salió en este artículo verdad con más detalle y todo eso así que nada sin perder más tiempo que este vídeo va para 10 minutos los veo en el siguiente vídeo de hoy así que esperenlo ya mismo que ya mismo sale rapidito así que después de conmigo bye bye